Recientemente he visto muchos videos en las redes sociales donde nos dicen que los AirPods que son fake, es decir aquellos que son falsos, ya no van a estar funcionando con la nueva versión de iOS 17. El día de hoy vamos a ver si realmente esto es cierto, recuerden que cuando salió la versión de iOS 16 hicimos un video donde detectaba que los AirPods eran falsos, es decir que Apple no podía reconocer la autenticidad del producto. Entonces en esta nueva versión supuestamente ahora no van a funcionar, no va a permitir sincronizarse o bien las funciones no van a ser de la misma manera en que lo utilizábamos anteriormente. Bienvenidos a esta nueva entrega para el canal, ponte cómodo porque ya comenzamos. Bien chicos ya estamos aquí en nuestro dispositivo, por acá tenemos los Airbots, estos son los de primera generación, Airbots Pro. De primera generación están un poco viejitos pero para la demostración del día de hoy creo que van a funcionar. Vamos a mostrarles que realmente estamos en la versión de iOS 17, vamos a ir a la parte de configuración, general y aquí donde dice información vamos a ver que estamos en iOS 17.0.3, es decir que estamos en la actualización más reciente de este sistema. Así que si estos Airbots no van a funcionar debería ser en esta versión que es la que está actualizada con todos los parches de seguridad. De igual manera si vamos a la parte de atrás y vamos a la parte de actualización de software, vamos a ver que nos dice que ya estamos en la última versión, que el software está actualizado, iOS 17.0.3. El video del día de hoy no va a ser tan extenso, simplemente vamos a explicar a ver si realmente es cierto los rumores que andan en las redes sociales sobre que estos Airbots que son falsos no van a funcionar en esta versión. Vamos a abrir nuestros audífonos para ver si realmente los reconoce, si aparece la animación que siempre vemos cuando estamos sincronizando, aquí como pueden notar ya lo ha reconocido. Vamos a darle clic en la parte que dice conectar y ahora nos manda a que presionemos el botón de atrás, ya se sabe en el proceso. Mantenemos presionado hasta que el dispositivo se enlace, como pueden notar ya que se está conectando podemos soltar este botón y esperaremos unos cuantos segundos hasta que se puedan conectar. Como pueden notar aquí nos aparece la advertencia que habíamos visto en iOS 16, donde nos dice que realmente los Airbots no se pueden comprobar para ver si realmente son verdadero o son falso. Nos manda a conectarlo a través del Bluetooth, así que nada, vamos a hacer clic en la parte que dice conectar, en configuración del Bluetooth. Vamos a esperar hasta que aparezcan aquí nuevamente, ya aquí lo tenemos. Seleccionamos una vez más y esperaremos hasta que se conecte. Nuevamente nos aparece la advertencia de que no se pueden verificar, le vamos a darle la parte que dice conectar de todos modos. Y vamos a esperar hasta que se conecten, dice que no están conectados todavía. Vamos a esperar unos cuantos segundos. Y si se fijan, como pueden notar ya nos dice que los Airbots están conectados. Vamos a ir ahora al menú principal de nuestro dispositivo, vamos a cerrar los Airbots a ver si realmente aparece otra vez la animación donde nos muestra el estado de la batería del dispositivo. Abrimos nuestro Airbots, vamos a esperar unos segundos. Aquí como pueden notar nos aparece la animación, nos dice que los audífonos están al 100% y la base está en un 21%, lo que significa que realmente estando en la versión de iOS 17 es posible la sincronización de los Airbots Pro, aunque sean falsos. Vamos ahora a intentar sacar los audífonos a ver si la animación cambia, como pueden notar. Sacamos los audífonos y ahora sí nos aparece únicamente la animación de lo que son los Airbots. Ya la base ha desaparecido porque la hemos cerrado. Vamos a intentar reproducir algo, realmente no van a escuchar el sonido por el tema del copyright, además de que va a estar reproduciéndose a través de los dispositivos. Esta prueba de sonido que vamos a hacer es para comprobar si los sensores están funcionando, para ver si todavía mantenemos las funcionalidades. Vamos a reproducir una música cualquiera, aunque no la vayamos a escuchar. Ya que tenemos la música en reproducción, vamos a deslizar hacia abajo para ver de que realmente se está reproduciendo en los Airbots, como pueden ver. Así que vamos a ver si realmente los sensores están funcionando. Entramos una vez más a la música y vamos a presionar el sensor de play. Como pueden ver, aquí ya se ha pausado y si vuelvo a presionar, pues claramente empieza a reproducirse. Si presionamos dos veces, vamos a ver que también la canción va a cambiar. Si presionamos tres veces, pues claramente va a volver hacia la canción que teníamos anteriormente. También podemos comprobar que la detección de oído está funcionando, porque si soltamos, la música automáticamente se pone en pausa. Y si volvemos a tapar el sensor, pues claramente esta empieza a reproducirse. Esto significa que hasta el momento los rumores que andan en las redes sociales son totalmente falsos. Porque como les digo, estos Airbots son bastante falsos. Y aún así siguen funcionando con nuestro dispositivo en la versión de iOS 17. Por el momento, estas réplicas exactas de los Airbots no han dejado de funcionar. Puede que en una versión futura, en una nueva actualización de esta misma versión de iOS 17, pues esto dejen de funcionar. Pero por el momento, en la versión de iOS 17.0.3, están funcionando de maravilla con todas las funciones del sensor. Todo lo que teníamos anteriormente y lo que podemos encontrar en un dispositivo original, lo podemos encontrar. Así que si ustedes tienen unos Airbots que son de este tipo, de esos Airbots que son réplica. No lo echen a la basura, porque todavía pueden seguir utilizando de forma normal y escuchar su música favorita. Espero chicos que el video les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Gracias por volver hasta el final. Esto es Mundo de Tutoriales. Nos vemos en una próxima entrega. Chau!